Es tan bonito sentir esto que ahora siento Pero también es extraño Pues no sé qué pensarías tú de mí Si supieras que me gustas Para mí es complicado hacértelo saber Pues tengo mucho miedo Que tú sepas lo que siento Tantas ganas de abrazarte, de mirarte y tocarte Y decirte que me gustas Que me muero por ir besarte No me cansaría lo juro De dar gracias al cielo De que tú ya estés conmigo Y decirte al oído Que me muero por estar contigo Porque te necesito Y sin ti no soy nada Y así se la revancha norteña Para mí es complicado hacértelo saber Pues tengo mucho miedo Que tú sepas lo que siento Tantas ganas de abrazarte, de mirarte y tocarte Y decirte que me gustas Que me muero por ir besarte No me cansaría lo juro Te da gracias al cielo De que tú ya estés conmigo Y decirte al oído Que me muero por estar contigo Porque te necesito Porque te necesito Que me muero por estar contigo Que me muero por estar contigo